Música Baby te buscaba y no lo tenés suerte Tu recuerdo huele más Seguí esta actitud solo para no verme Pues es difícil volver a confiar Cuando va de los dos Que tú ya no vuelvas a ser mía Perdóname mi amor Y la llamas se apago y dejé una herida Y ahora estoy solo en mi habitación No me anestesian las drogas Mucho menos el alcohol En mi cabeza das vueltas y sé que es un error Esta situación tal vez hubiese sido peor Pues no hay nada que haga falta La soledad es la que me abraza Sé que te puede llegar el karma Botellas vacías tengo bajo mi cama Y ya no quiero estar aquí Preferiste un wannabe Ya no quiero sentirme así Te juro que no quiero estar aquí sin ti Baby te he buscado y no lo tenés suerte Tu recuerdo huele más Seguí esta actitud solo para no verme Pues es difícil volver a confiar Fue culpa de los dos Que tú ya no vuelvas a ser mía Perdóname mi amor Y la llamas se apago y dejé una herida Esto fue real, todo desde el comienzo Quizá voy mal, caeré en ese tropiezo No hay que esperar, se nos saldrá ileso Al natural, tu sentido perverso Y no soporto más esta situación Busqué por todos lados, nena, pero se fracturó No encuentro una razón, pero sé que es un adiós Ya no te busco ni me buscas Ya todo se esfumó Ya todo terminó No encuentro una salida ni una puerta No, no, oh no Ve y sigue a ese tonto Pues solo por mi parte solo queda un adiós Adiós Baby te he buscado y no lo tenés suerte Tu recuerdo huele más Se ve esta actitud solo para no verme Pues es difícil volver a confiar Hoy voy pa' de los dos Que tú ya no vuelvas a ser mía Perdóname mi amor Si la llama se apaga y deja una herida Baby te he buscó Se atauedes en la casa Y también te vuelves a ver S favourite